La mayoría de los estudiantes de secundaria tienen mucho estrés. Muchas personas no saben cómo lidiar con el estrés, lo que resulta en ansiedad mala. Durante el último año en la escuela secundaria, casi todos los estudiantes tienen muchas solicitudes para completar la universidad. Es un momento de incertidumbre y estudiantes están confundidos sobre su futuro. Muchos estudiantes tienen clases de AP y IB que hacen significativamente más tareas que los cursos regulares y administran exámenes de nivel universitario a adolescencia. Además de horas de tarea, estudiantes tienen deportes, clubes y drama familiar que tienen que equilibrar. Para prevenir la ansiedad, la gente necesita hacer algo para que se sienta bien. La gente debe tener tiempo para relajarse y descansar. El yoga y la meditación son buenos para relajarse. El apoyo de amigos y familia también puede ayudar con ansiedad. Comer bien y mantenerse saludable es importante. El ejercicio es necesario para una buena salud. Con ayuda, la ansiedad puede ser tratada. Visite este sitio web para obtener más información.